3 4 4 5 5 8 8 9 11 12 12 13 14 14 15 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 Salí del barrio para triunfar Y mírenme que bien me va Yo sé muy bien que tardé en llegar Pero de aquí no me moverán Dos, tres, culebras que andan por ahí Como da lata pero no más Yo sigo mi vida sin parar La vivo recio, Dios me ayuda Un dandy pa' las damas Enamorado me gusta ser Eran tres y en las playas Con pura bar vinían de ver Destapando bucanas Son lujos que a mí me gusta tener ¡Eh! ¡Eh! Y porque así suena ¡Puro nuevo relato, compa Toni! A mi familia extraño en verdad Pero sé que lo volveré a mirar Sacrificios que tuve que pagar Pero las vacas creciendo van Con gente buena me fui a rodear Bien conectado el hombre está Bueno a la buena pero a malas En el diablo se convertirá Ya me prendí un cigarro Pásenme un bote voy a tomar Paseando en un buen carro Por Las Vegas para un relaj Ay nos vemos al rato Por Mexicali me mirarán andar Por Las Vegas para unha Ah! Ah! Gracias.